Hemos igualmente diseñado una estrategia publicitaria a través de los diferentes medios de comunicación nacional, en televisión, en radio, en medios de comunicación escritos, hemos podido decirle a nuestros paisanos, a nuestros conciudadanos colombianos, qué es y por qué deben ir a nuestro departamento de Boyacá. Música Respira la magia de sus verdes, escorre tesoros por donde vayas, vive momentos inolvidables, y solta la variedad de esta tierra, y el bailado se canta, siente un nuevo Boyacá. Porque Boyacá es para vivirla. En compañía del Ministerio de Educación de Cuba, del clero y de la policía, hemos iniciado un programa piloto en el país que busca alfabetizar a más de 40 mil letrados que existen en el departamento de Boyacá. A través de la metodología del Yo Si Puedo, hemos y estamos adelantando una actividad, una campaña de alfabetización en donde en agosto esperamos ser certificados como el primer departamento libre de analfabetismo del país. Hemos tenido ya unas experiencias piloto y en la primera etapa de proyección de esta propuesta se alfabetizaron alrededor de 400 personas en los diferentes municipios del departamento y allí se tuvo una de las experiencias más hermosas que quizá como personas y como gobernantes hemos podido tener y fue la de haber alfabetizado a un adulto mayor de 82 años casi sin poder ver, en donde veíamos que tenía unas condiciones muy precarias de vivienda, de salud, sin una piernita. Tenía que desplazarse una hora desde su sitio de habitación hasta la escuela y pudimos tener la satisfacción de enseñarle a leer y a escribir. Ya hemos alfabetizado alrededor de 4.500 personas y nuestra meta estamos seguros la cumpliremos en el mes de agosto o en el mes de septiembre. La inversión que se llevó a cabo en este proyecto es una inversión que arriba alrededor de los 3.000 millones de pesos, pero más que una inversión económica ha sido una inversión en capacidad humana, en todo un movimiento de conciencias que se ha dado en los jóvenes, en la iglesia, en la policía, asesorados por una delegación cubana y en donde nosotros esperamos que igualmente esto contribuya a la capacidad que tengan nuestros boyacenses de mirar su terruño, de mirar sus obligaciones ciudadanas con otra perspectiva, pero sobre todo a la posibilidad de ser libres a través del conocimiento. Se ha trabajado en lo que tiene que ver con el deporte recreativo, en donde es importante la presencia del adulto mayor, de los niños, de los jóvenes, del deporte de alto rendimiento, en donde hoy vemos ya resultados en disciplinas que antaño no eran importantes en el departamento de Boyacá, como el karate, como el patinaje, como el ciclismo, deportes en los cuales ya empezamos a alcanzar algunas posiciones a nivel nacional e internacional. Y el programa de cazatalentos, en donde de las diferentes instituciones educativas hemos podido descubrir la potencialidad que tienen nuestros jóvenes para la práctica de algunos deportes. Hemos logrado tener nuestro equipo en la A, el Boyacá Chico Fútbol Club, el cual en la presentación, en el campeonato pasado, hizo una presentación digna. Igualmente el equipo de ciclismo es equipo de la Lotería de Boyacá, que forma parte de nuestra tradición deportiva y que este año contará con la presencia de algunos ciclistas europeos y específicamente del país de Italia. Esto viene precedido de una campaña muy importante, que es el Plan Alimentario para Aprender, el Plan de Seguridad Alimentario de Boyacá, en donde alrededor de 180 mil niños, de primero de primaria hasta el segundo de posprimaria, están consumiendo el desayuno, o el almuerzo escolar o el refrigerio reforzado, y en donde se ha invertido alrededor de 30 mil millones de pesos, esperaremos en el 2007 invertir en esta actividad. Y por último, un sector muy importante que es el de la red hospitalaria. Cuando iniciamos nuestro proceso de gobierno, alrededor de 23 hospitales se encontraban en la más absoluta quiebra con salarios que inclusive desde hacía dos años no se le pagaban a los funcionarios. Y hoy, en compañía del Ministerio de Protección Social, tenemos un proceso de reestructuración hospitalaria en donde estos entes empiezan a prestar un servicio, si no óptimo, si mucho mejor que el que teníamos anteriormente. Esperamos ir consolidando este proceso a través de programas de mejoramiento continuo, de servicio al cliente, a través de un programa de dotación a los diferentes hospitales. Este programa y el Plan Papa que hemos desarrollado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con todos y cada uno de los municipios del departamento, son una prueba fehaciente de cómo cuando las diferentes instituciones del orden municipal, departamental y nacional se unen para encontrar y para proyectar beneficio común, los resultados de verdad son óptimos. No sólo en lo social, en los recursos que se optimizan, sino en la capacidad de trabajar juntos para poder tener un mejor futuro. Cuando nosotros llegamos a iniciar nuestro periodo de gobierno en el 2004, Boyacá tenía un déficit de alrededor de 300 mil millones. Hoy diríamos que esas finanzas se encuentran saneadas, que tenemos una capacidad de endeudamiento, pero sobre todo que hemos avanzado en lo que tiene que ver con los índices de pobreza. En Boyacá, como en muchas otras regiones seguramente de nuestra nación, hemos dicho que la esperanza venció el miedo, pero sobre todo hemos entendido que Boyacá es deber de todos.